Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez se hará de más filtraciones, tenemos noticias muy importantes Bueno, supongo que por el título del video ya saben que es Pero voy a entrar un poco más a detalles Y también tenemos noticias de un nuevo evento Bueno, un evento que ya está aquí más adelante de hecho Pero bueno, primero algo que no es tan importante que es Jesse Jesse está justamente después de la torre Va a salir durante la torre obviamente Y antes de que salga el siguiente evento Así que tiene que salir en unos días ya prácticamente Pero bueno, lo importante de esto Es que no nada más va a salir Jesse y su recompensa Sino que le van a agregar a el Dragón Arcoiris como recompensa Así es, al parecer Jesse va a tener al Dragón Arcoiris como recompensa Y con esto Jesse será el primer personaje que tenga 3 URs como recompensas Y bueno, también tiene un montón de SRs de hecho Si no me equivoco, la última vez que vino Jesse ya no tenía vida arcoiris Como una recompensa SR Se me hace raro que lo vuelvan a poner Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios si la vez pasada Si tenía vida arcoiris y simplemente no me acuerdo Pero sí, al parecer ahorita pues se están poniendo todo Y se me hace muy 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 raro Pero bueno, supuestamente esas son las recompensas Así que creo que Jesse va a ser el mejor para farmear Si es que necesitas joyas URs o SRs ya que tiene un montón Pero bueno, ahora sí vamos a la noticia por la que todo el mundo está aquí Que es el mundo de 5DS El mundo de 5DS se ha filtrado por medio del código, el código original O sea, el código fuente Aparece ya están incluyendo el mundo de 5DS El momento que estás eligiendo para que aparezcan los NPCs Si se dan cuenta, ahí hay un switch Y en los cases están de que el mundo de DM El mundo de GX y el mundo de FDS Que significa 5DS O sea, 5DS Y bueno, con esto nos están indicando que ya Konami Está trabajando precisamente en el mundo de 5DS Y esto nos indica que van a haber diferentes NPCs para ese mundo Tal cual como sucedió con el mundo de GX El mundo de GX tiene NPCs específicos para ese mundo Entonces el mundo de 5DS al parecer también va a tener NPCs específicos Bueno, aunque para el mundo de GX era más fácil Porque simplemente ponías la ropa y listo, ¿no? Pero para el mundo de 5DS, bueno, como yo no lo vi No sé exactamente cómo sea No sé si haya algún vestimenta particular Para los del 5DS O tal vez sea un mundo futurista No tengo idea Pero bueno, al parecer sí van a haber NPCs específicos para ello Desgraciadamente esa es toda la información que tenemos por el momento de 5DS Pero, como dije, por lo menos ya sabemos que Konami lo está trabajando ya Y bueno, seguramente alguien va a preguntar Oye, ¿y sabes para cuándo va a salir? Pues obviamente no sé para cuándo vaya a salir Pero con esto, o sea, como es de raíz esto Lo más rápido que lo saquen Sea en dos meses Eso quiere decir que sería julio a mediados de agosto Principio de septiembre Pero eso es lo más rápido, considero Por lo menos que tengan un gran equipo de trabajo Pero yo creo que sí, unos dos meses Pero bueno, como dije No es seguro nada Así que vamos a esperar A ver qué pasa después Luego tenemos sobre el nuevo evento Bueno, después de Jesse De hecho ya está aquí el evento Y básicamente es algo de equipos Y podemos acumular puntos para desbloquear a cierto personaje Y obviamente por la frase es Es para robar Y bueno, también De hecho ya en las noticias actuales Las noticias de ahorita Dice obtener un dualista legendario Y ya tenemos la fecha Que es el día Junio 26 Junio 26 va a salir Este nuevo evento Y también vamos a poder desbloquear Este nuevo personaje Que obviamente es Sparroba Pero bueno Ahora tengo detalles Sobre este evento De hecho yo ya había filtrado Desde antes Que el evento Se va a llamar como Carnaval de Sparroba Y ahora ya tenemos Muchos más detalles Sobre este carnaval Primero tenemos Algo que parece ser Como la interfaz Lo primero que te parece Es que cuando entras Te van a preguntar ¿Qué tipo prefieres? Eso se refiere a ¿Qué tipo de monstruo prefieres? Entonces podrás elegir Entre dinosaurio Dragón O lo que sea Cualquier tipo de monstruo Que haya Pero más adelante Les voy a especificar Esto de los tipos Y una vez que lo eliges Pues te unes A una facción Y también hay una opción De escoger Randommente Tu equipo En caso de que no tengas Alguna preferencia Luego tenemos botones Que son para las recompensas Uno son recompensas Por equipo Como dice tal cual La noticia Que va a ser En un evento de equipos Y el otro parece ser Que son puntos Que vas acumulando Tú mismo O sea Eso sí Debe ser individual El de equipos Te da una Caja de tesoros Mientras que El otro parece ser Como recompensas Acumulativas Que quiere decir Que se van desbloqueando Poco a poco Y bueno Después de eso Tenemos un poco De la explicación De que dice Los puntos de recompensas Lo que significaría Que es individual Dice Puedes obtener Recompensas Acumulativas Basado en el número De puntos Que vayas acumulando Y luego El siguiente Es el de equipos Puedes ganar recompensas Teniendo duelos Por equipo Luego de eso Tenemos precisamente Las recompensas Dice Las cajas de tesoros Se pueden obtener De la siguiente forma Como saben La caja de tesoros Es para lo de equipo Recompensas Por rondas Pueden ser obtenidas Basado en las victorias Y derrotas De cada ronda De las facciones Ojo Te están diciendo Facciones Ya con esto Y con lo de tipos Pues ya sabemos Que en realidad No va a ser De que Ah si Yo tengo un equipo De alguien O sea Alguien más Es mi equipo Y listo Peleamos Entre los otros dos No Sino que Más bien Es que tú Simplemente Vas a estar En una facción O sea Por ejemplo Del tipo Dinosaurio Y Pues los puntos De todos los dinosaurios Se van a acumular Y los puntos De todos los dragones Se van a acumular Y ya van a decir De que Ah ok Pues ganó El equipo Dinosaurio Y listo Conforme a eso Pues van adquiriendo Puntos Y bla bla Luego la otra recompensa La número dos Dice Recompensas de equipos Son obtenidas Basados En las victorias Y derrotas Y también El rendimiento De cada uno O sea De cada persona Eso quiere decir Que ese segundo Depende también De lo que tú hagas Además de tu equipo Eso simplemente Si se fijan Hay recompensas Por solitario Y hay recompensas Por equipo Pero las recompensas Por equipo Incluso hay una parte Que es también Puntos Al tú Contribuir mucho En tu equipo Entonces básicamente Es por si A alguien le toca Un muy mal equipo O sea Si eligió al azar Y pues Dio la casualidad De que fue un muy mal equipo De estas maneras Va a obtener recompensas No importa Si le tocó Un muy mal equipo Bueno más bien Si ya voy a dejar de decir Equipo Debo decir facción Porque Con equipo Parece ser que digo De dos personas Y ya Pero no Es una facción entera Y bueno Luego dice algo de Bonus Match Team Reward O sea Que van a haber Matches Eso está interesante Porque sería la primera vez Que teníamos matches Pero bueno Lo siguiente De la recompensa Son Las cajas de soros Las obtienes Por cada round Y lo que hay De plata Y de oro Así que hay dos Reyeses diferentes Muy bien Ahora vamos a algo Más interesante Team Match También dice Es un pequeño mensaje De que Ah si Por el momento Estamos calculando Los resultados De esta ronda Por favor Espera Y luego también Te vienen Las recompensas Cada match Al parecer Te van a ir dando Recompensas Así como De que Ah si Por ganar el duelo Te damos 500 puntos Este Por victual con el remontado Te damos 500 puntos Entonces aquí Hay diferentes recompensas Por eso Para el mismo evento Pero Estas recompensas Son para equipos Ojo Recuerden que hay Dos tipos de recompensas Una individual Y otra de equipos Estas recompensas Son para equipo Estos puntos Que acumules Son para equipo Y que son Es victoria del equipo Te dan unos puntos Que uno de los miembros Del equipo Haya quedado en primer lugar Dan más puntos Que uno de los miembros Del equipo Haya quedado en segundo O tercer lugar Dan otros puntos Haber ganado Un duelo Te dan otros puntos Y haber ganado Un duelo O haber ganado Tres duelos También te dan puntos Ojo Si se fijan Esto de uno Y tres duelos Está un poco raro Pero si los ponemos En términos de match Ahí si ya tienen sentido Si ganas un duelo Por lo menos del match Tendrás algunos puntos Y si ganas los tres duelos Del match Pues vas a tener Muchos más puntos Obviamente Entonces eso va a motivar A la gente A continuar en el match Porque saben que Oye si gano los tres O sea aunque yo haya ganado dos Y ya sé que voy a ganar el match De todas maneras Ganar tres Me da aún más puntos Entonces eso motiva A las personas A siempre estar Dueleando hasta el final Y bueno Como dije Eso son La forma de obtener puntos En equipo Ahora la forma de obtener puntos Individualmente Son estas La primera es Por el primer duelo del día Te dan un poco de puntos Luego hay uno que es Venganza de bonus Yo infiero Que si le ganas A alguien que ya te ganó Entonces te van a dar Este bono Eso quiere decir que Bueno si si es en matches Quiere decir que Primero el te gana Y luego tú le ganas Ahora si te dan Ese bono extra Simplemente es como para También motivar a la gente De que hey No te rindas No porque te ha ganado el primero Significa que Ya te va a ganar todos Y además Si le logras ganar Nada más uno Aparte de tener La bonificación Para tu equipo De una victoria Vas a tener tú mismo El de venganza Así que Está bien eso Luego también está Victorias consecutivas Así que si vas ganando Varias Es perfecto Y luego dice Final push bonus Este no sabría decirles Para qué es exactamente No sabría decirles Si es Ah si Si ambos ganaron Uno y uno Y el que gana el tercero Obtiene este O Que onda Si a alguien se le ocurre De que puede hacer Este de El último empujón Por favor Díganme en los comentarios Que se les ocurre De que puede hacer este bono Y bueno Luego dice Team type Use bonus O sea Si usas El tipo De tu equipo O sea Por ejemplo Si yo elegí dinosaurio Y uso puros dinosaurios Me van a dar Un bonus también Eso está interesante Para que todos Usemos un tipo En específico Digo Ya sé que el meta Pues ahorita son puros Guerreros prácticamente Entonces va a ser un poco fácil Pero aún así Después les voy a decir Exactamente Lo de los tipos Ahorita que los Que los veamos Van a ver lo interesante que es Y luego también abajo dice New card Si usas Una nueva carta Te dan un bonus Siendo que Konami Nos va a dar Una carta nueva Nada más para usarlo Durante este evento Y esa carta va a ser Obviamente del tipo Que elegimos Entonces Si logramos usar Esa carta Dentro del duelo Nos van a dar Un bonus también Y luego Por último Intruder O sea Un intruso Desgraciadamente Esto me suena A que Posiblemente Todo este evento Sea de Jugador contra Máquina Porque yo al principio Cuando lo estaba leyendo Dije Oh está genial Que sea todo Jugador contra jugador Porque parece ser Como si fuera todo Jugador contra jugador Pero ya con este Último Parece ser que En realidad Es jugador Contra La máquina Y bueno Eso quiere decir Que básicamente Esto va a ser Como la isla de duelos En donde el juego Nos va a pedir Que hagamos Un deck de defensa Y con esos decks Konami los va a agarrar Para podernos Enfrentar Contra alguien más Pero obviamente Nuestro deck Va a ser usado Por una computadora Y lo del intruso Y lo del intruso Es justamente igual Que la isla de duelos Que salió un intruso Y te daban una Bonificación extra Cuando lo derrotabas Y por último Ahora sí Como les prometí Lo de los tipos Aquí si se fijan Se divide por Cinco secciones Y en cada una De ellas Aparecen los tipos De monstruos Que se van a enfrentar Unos a otros Y también Nada más eso Sino que en cada uno Dice fechas Específicas Con sus horas Eso quiere decir Que primero va a ser Lanzadores de conjuros Contra dragones Luego el siguiente Guerreros Contra bestias guerreras Y así sucesivamente Eso quiere decir Que nosotros En el momento que entremos Nada más vamos a poder Elegir entre dos La primera vez Los primeros días Va a ser entre Pues dragones Y lanzadores de conjuros Y así sucesivamente Esto me parece muy interesante Porque como cambia Cada unos días Va a obligar a la gente A regresar Para poder jugar Un poco de este Evento Y no nada más eso Sino que también recuerden Que hay un bonus Que es por usar Tu tipo Entonces Esto va a estar Muy bueno Ya que por ejemplo En el primero O tenemos que usar dragones O tenemos que usar Lanzadores de conjuros Para poder tener Ese bonus Y estoy casi seguro Que Konami Le va a dar mucho peso A ese bonus Simplemente para que Nosotros estemos Obligados A jugar diferentes decks A jugar decks Que no estamos acostumbrados Y crear nuevas estrategias Así que veo Muy 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 bueno Este evento Y bueno De hecho Así como dice La noticia Que va a empezar El día 26 Pues justamente Aquí dice Que el día 26 Empieza lo de dragones Contra lanzadores de conjuros Y el último día Termina el día 6 de julio Que es precisamente También lo que dice aquí 6 de julio Y bueno Nada más Algo último Algo interesante Es que el último Los últimos días Va a ser Máquinas Contra psíquicos Lo digo que es interesante Porque justamente Con esto Vamos a desbloquear A Esparroba Que es tipo psíquico Y nos va a dar A Jinso Que es tipo Máquina Entonces supongo Que lo que quiere Konami Es que desbloqueemos Primero a Esparroba Lo subamos un poco De nivel Y ya que tengamos Unos cuantos decks Podamos probar A Esparroba En el último día Precisamente Ya sea O un deck de Esparroba Con psíquicos O un deck de Jinso Específicamente Así que va a estar Muy bueno Esos últimos días Pero bueno Esa es toda la información Que tenemos Por el momento Díganme ustedes En los comentarios Que les parece esto A mi me parece Muy muy interesante Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!